Yo soy Maider García de Cortázar, soy ingeniero industrial y doctora en ciencia de los materiales en la Universidad de Burdeos. Actualmente estoy liderando la KET de materiales metálicos en Tecnalia. En Europa en general y en Euskadi en particular nos enfrentamos a un gran reto en el ámbito de los materiales metálicos. Necesitamos urgentemente diseñar soluciones para poder abordar la transición energética y digital en base a un modelo sostenible. En este sentido Tecnalia desde principios del 2021 está liderando un gran proyecto estratégico que se trata de un proyecto de ingeniería computacional de materiales integrada. Tecnalia pero en estrecha colaboración con los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología y algunos de ellos de la alianza BRTA como son el CEIT o LORTEC. Es una metodología de simulación multiescala lo que nos permite es relacionar y analizar las simulaciones a diferentes escalas que nos relacionen la composición de las aleaciones con los procesos de fabricación, ver la influencia que tienen en la microestructura y relacionarlos con las propiedades de los materiales y el desempeño de los componentes fabricados así. Esta metodología complementada con la experimentación y la caracterización nos permite tener una herramienta muy potente para acelerar el proceso de diseño y desarrollo y además hacerla cada vez mejor. Estamos desarrollando aleaciones para que puedan ser procesadas con procesos de fabricación aditiva, es decir, aleaciones ad hoc para que podamos evitar algunos de los problemas que están teniendo las industrias al implementar procesos de fabricación aditiva porque los materiales que estaban utilizando no estaban diseñados para estos procesos con un impacto directo en lo social y en lo medioambiental. Estamos diseñando una industrialización sostenible e inclusiva y unas tecnologías para proteger el planeta.